Música También contamos con la presencia de los padrinos de bautismo La señora Catalina García Bajurto Y su esposo que va en el centro de la pista Acompañar a los novios Música También contamos con la presencia de los padrinos de anillo El señor Paulino Sierra Sabena Y su esposa que va en el centro de la pista A vivir entre los novios Música También contamos con la presencia de los padrinos de lato El señor Ricardo Bajurto Y su esposa que va en el centro de la pista Acompañar a los novios Música Y su esposa que va en el centro de la pista Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por ahí también contamos con la presencia de la señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. Por ahí también en presencia de los hermanos de la novia, el señor Gabriel Ramírez Luis y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. También tenemos la señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. También tenemos la presencia de la ciudadana Reina Polinar Gordillo y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La señora María Lourdes y su compañera de que pasa la sangre de la pista. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su listigera esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. La presencia de bendiciano Ramírez Ruiz y su compañero de esposa que pasa a la centra de artistas. A ver, que vengan los aplausos, que vengan los aplausos, señores, señores, que escuchen los puertos de aplausos, pero ahí para los novios, ahí queda una tradicional bar familiar, que de bonita, estamos de fiesta, una noche de alegría por ahí, por ahí, viene el siguiente número, por ahí viene la víbora de la mar, a ver, que vengan los aplausos, señores, que vengan los aplausos, fuerteles aplausos, ese que no aplaude quiere decir que no se bañó el día de hoy, a ver, novio, por ahí, vámonos con un ángel temita para bailar, por ahí para mi comba Anaximene, por ahí, para el profesor laurentino de Yadepetla, sale mi raza bonita, de esa manera, mi gente bonita, de aquí de estos chapa guerreros, y dice, así nomás, sale, sale la comba bonita, y dice... Ese borrachito, se le fue su burro, Yadepetla, j ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!